Fiesta en el Orsa por Cerro Prendío Los muchachas tan bonitas con su belleza adornaban, y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles, son rizas de alegría y perfumes de sabana. Y al despertar la mañana con ares en las barrasas, cantándole a las muchachas que me lo saben cortaban, y entre paros de aguardientes la vida feliz pasaba. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, principios de la semana. ¿Qué pasó? Se despedieron mis ojos, se despidieron mis ojos, desde el mismo panorama. Recordando tu cariño, buena la buena es mamana. Si anero, muere, cantando a quien te pelando el alma, soy nacido en el apurecador de la tierra llana. Y mañana cuando vuelva no me llore, mi paisano que me encierre, y en Arauca sombras de un mar a mano. Y que la toma del río traiga recurso lejano. ¡Ele, garajo! Bueno, entonces... ¡Ja, ja! ¿Me la terminaron? ¿Cómo la...